2017 Realidades Esto es lo que hacemos nosotros Y básicamente nos basamos más A desamor A historias De la vida cotidiana Abortos Exactamente Todo lo que tenga que ver con la vida Ok Tengo entendido En las melodías que traen Esa propuesta que traen ¿Es original o Ustedes crean o son pobres? No Todas las letras que hacemos nosotros Bueno, nosotros dos Es letra nuestra propia Nosotros la escribimos Elegimos un instrumental O compramos uno O un amigo nos regala uno Que sea original Y ya nosotros escribimos Sobre los instrumentales y grabamos Ok, Jair ¿Qué nos puede decir Respecto a cómo realizan Esos temas que tú interpretas? Pues básicamente Para esto Tiene que tener una Bueno, en mi caso Una conciencia ¿No? De que vas a ser Un ejemplo de ello Este Sería una Una historia De desamor O sea Te puedes inspirar En la historia de un amigo ¿No? De cómo lo dejaron Un ejemplo O una historia que te haya pasado Ya sea de un familiar fallecido O un maltrato que tengas Y con esa inspiración Vas solita Se va escribiendo la melodía Ya sea Cómo va sucediendo Cómo acabó Y así Bueno, también se me olvidaba Que siempre aquí está Mónica con nosotros Pues conduciendo Mónica Hola Recita Yo quiero preguntarle a Jair ¿A qué edad te dio por inspirarte En esas canciones? Porque estás bien chavito Pues a mí siempre me ha llamado Este tipo de género musical El rap Pero yo me inspiré Exactamente a los 15 años Yo actualmente tengo 17 Y a mí mi inspiración Fue una canción Que escuché de un aborto Y eso me metió a la idea De que yo tenía historias Que contar Que quería que la gente Escuchara Y reflexionar un poco Entonces yo me metí En lo que es la música Especé a escuchar Lo que es raperos Y este Y escribí una propia canción Lo cual no fue perfecta Tenía sus errores Claramente Pero o sea Poco a poco Fui este Lo que es este Mejorando Entonces Ok Pues es un gusto Tener un nuevo talento Rafita Aquí en el programa Hemos tenido Cumbia Ranchero Tropical Pero por primera vez Tenemos aquí hoy Este género De rap Y hip hop Claro que sí Pues ustedes están Dándole la apertura Para aquellos jóvenes Que pues Infercionan en este género Pues para que También vengan Y nos muestren Su propuesta Ustedes son los primeros Como dice Mónica En este género Que se presentan En este De su programa Así suena Veracruz Bueno nos vamos a ir A la música Que temas Nos van a presentar Los dos Los primeros Dos temas Este bueno Yo empezaría Con un tema Que se llama Dime que pasó Si regresas con él Ok Bueno Bueno Yair y Duner Vamos a irnos A la música Vamos a escuchar Su propuesta Que le presentan Al público De Así suena Veracruz Nos vamos con la música Y regresamos En unos minutos Con Así suena Veracruz Yo Bueno Yo 2017 Si Ya Como sucedió Dime que pasó Si el orgullo pudo más que el amor Si así lo quieres Lo siento amor Si así lo quieres Solo te digo adiós Ok Dime que ha pasado Para esa decisión Tu dijiste que me amabas Desde el corazón Fui un tonto Al haberte yo creído Fingiste muy bien Me dejaste sorprendido Después de tanto tiempo Me diste la verdad Que encontraste un nuevo tipo Que te supo amar Pero lo siento Una triste realidad No lleva ni cinco meses Y ya se quieren casar Pero no importa Que te vaya bien Te deseo mucha suerte Y que vivas así No me vuelvas a buscar No quiero saber de ti Para ti Yo estoy muerto Y tu muerta para mí Como sucedió Dime que pasó Si el orgullo pudo más que el amor Si así lo quieres Si así lo quieres Lo siento amor Si así lo quieres Solo te digo adiós Me cuesta admitirlo La verdad te extraño No quiero aguantar No quiero que me hagas daño Prefiero que te alejes A que estés conmigo Hoy termina este juego El juego del destino Cada quien por su camino Mi corazón partido Mis ojos llorando Pero mi autoestima vivo Buscaré otra persona Que me sepa valorar Que me enseñe a querer Y que me ame de verdad No como tú Que solo jugaste Tomaste mi corazón Lo bateaste y lo pateaste Espero que no sufras Lo que yo he sufrido Recuerda que existe el karma Y llegará contigo Bueno lo siento Esta es la despedida Ya puedes irte Con el amor de tu vida Yo sé que con él Bien tú estarás Pero recuerda Ya no habrá vuelta atrás ¿Cómo sucedió? Dime qué pasó Si el orgullo No puedo más que el amor Si así lo quieres Lo siento amor Si así lo quieres Solo te digo adiós Pero no vamos aQUí No vamos a better Ya no es No vamos a quedar No vamos a parecer Tu quieres Ya no vas a esperar Como si te управe Y no quiere No vamos a esperar Estar Y dime por qué lo hiciste sabiendo que te amaba ¿Por qué lo hiciste si todo yo te lo daba? En verdad no comprendo y no quiero aceptarlo Aunque tú ya no estarás más aquí a mi lado Pero tengo que enfrentar que tú estás a su lado Amor no me importa si regresas con él Yo sabía que éramos una aventura en la cual yo me encariñé Llegaste corriendo y apenas un poco yo te fui queriendo Tratando de ser lo menos intrusivo posible Te fui amando pedazo a pedazo hasta amar lo imposible Si cometías errores te hacías saber que era algo normal Tú pedías disculpas y decías no vuelve a pasar Y a veces te insultabas como loca te llamabas estúpida Constantemente lo hacías y si lo hacías yo solo sufría Te enseñé que en el amor de vez en cuando se permite equivocarse Te quise tanto y despacito que acabaste Queriéndote más a ti como jamás quisiste a nadie Yo te dije que es normal querernos tanto Por ahí se empieza antes de darlo todo A veces tú mirabas el espejo montón de lunares Y sé que te despreciabas que para él nunca fuiste suficiente Yo en cambio te amaba yo No sabía qué hacer con tanta mujer Y tú solo aprendías entre amar y querer Y tú solo aprendías entre amar y querer Y dime por qué lo hiciste sabiendo que te amaba ¿Por qué lo hiciste si todo yo te lo daba? En verdad no comprendo y no quiero aceptar lo que tú Ya no estarás más aquí a mi lado Pero tengo que enfrentar que tú estás a su lado Besé y acaricié tus lunares Me enamoré de tus vicios De tus manías estúpidas Tus hábitos raros Una vez me preguntaste si me gustaría cambiarte algo Pero no hacía falta agregarte o quitarte Pues lo tenías todo No sobraba ni faltaba Y te lo encontraste en la calle Y se pusieron de acuerdo Y no, no se puede competir contra un bello recuerdo A veces los veo en lugares que yo te llevé Y te veo sonriendo con él Y te veo leyendo poemas que una vez te leí Y mirándolo de una forma feliz Así como yo te enseño a mirar Y observo también esa forma singular De acariciar su mano que se pone sobre la mesa Verte feliz con él te confieso que me pesa Y todo eso te lo enseñé yo Hasta esas palabras de amor Que se dicen de vez en cuando sin motivo ni razón Pero es bonito verlos así de renovados Se percibe un gran amor Porque sé bien que siguen enamorados Aunque él internamente siga siendo el mismo Solo cambió su forma de ser Si regresas con él Solo te pido Que por favor no le digas Que aprendiste a quererlo Estando conmigo Y dime por qué lo hiciste sabiendo que él te amaba ¿Por qué lo hiciste si todo yo te lo daba? En verdad no comprendo y no quiero aceptar Lo que tú ya no estarás más aquí a mi lado Pero tengo que enfrentar Que tú estás a su lado Mirándose a la calle pasan un millón de cosas Parejas discutiendo por un ramo de rosa Las cosas Ahora ya han cambiado Uno está llorando Y otro enamorado Realidades van pasando En todo el planeta